Víctor Hugo, renuncia con olor a escándalo. El periodista Víctor Hugo Morales habría protagonizado un escándalo descomunal en la señal C5N. Hubo renuncia y portazo. He tenido buena y de vez en cuando algunos chisporroteos en la relación. Yo soy un tipo muy libre en mi trabajo. Gracias a Dios, peleo por esos márgenes de libertad. Y llegado este año, el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría. Porque me reducía muchísimo mi participación del año pasado. Y justamente en el año de la selección. Pero habría algo que Víctor Hugo no contó. Y esta vez lo que dijimos del portazo es literal. Porque según los que presenciaron el momento, habría metido una tremenda patada karateka a una puerta antes de irse. Cansado que no le garpen. Le debían varias liquidaciones. Parece que entró no con de las mejores formas a la gerencia en C5N. Le dijeron que no había presupuesto para liquidar en el momento. Pateó la puerta enojado con las autoridades del canal. Eso es lo que me relata la gente que estaba cerca. Algunos testigos. Hay que recordar, esta no es la primera vez que Víctor Hugo protagoniza un hecho polémico y escandaloso. Hace un mes y medio hubo un paro en el canal. Yo siempre acompaño los paros. Cuando hago un acuerdo con las empresas, yo les digo, mirá que si hay un paro de los trabajadores, yo siempre paro. Los trabajadores de C5N han resuelto, por mayoría, declararse en estado de asamblea permanente hasta que se regularice el pago de los sueldos correspondientes a octubre de 2017. Quiero expresar mi absoluta solidaridad con mis compañeros, que es como ser solidario conmigo. Cuando yo acepté un sueldo que no me convencía a principio de año fue porque yo sentía que C5N es una gran herramienta y yo quería estar en la pelea. A principio de julio fue decirle, no se olviden que tenemos esto. ¿Cuánto querés? Y en ese momento dije una cifra. Me tenían que responder ese día, mirá que mala suerte que caigo al canal, ahí paro y yo paro y me peleo con uno de los tres tipos que tenían que tomar la decisión de responderme. Lo que ocurrió después de esa discusión con estas personas es que nunca más me llamaron para nada. Y el ninguneo sí quedó. El doctor Hugo Morales, desvinculado de Ignacio. Era previsible. Esta nueva gente, que supongo que es Macri o Clarín detrás operando claramente, llamaron esta tarde y me dijeron que en virtud de una cuestión irreconciliable con mi punto de vista y con la línea editorial de la empresa, tenían que despedir. Ayer fui procesado por malversación de fondos, otra de Mañeto, otra del grupo Clarín, otra demostración de una persecución que nos da plenamente razón. Nace todo con el famoso encuentro de Boca y Real Madrid. Gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca de Palermo, está ganando Boca por 1 a 0, espectacular. El arranque era más que promisorio, una gran jugada por la izquierda. Boca y Boca está ganando y miren ustedes lo que son las tribunas. Allí vino un juicio. En ese juicio yo fui condenado a pagar un millón de pesos. Desesperada llamada de mi mujer comentándome que estaban abajo los de Cablevisión y la justicia amenazando con que le iban a tirar la puerta abajo si no habría, que se trataba de un allanamiento. Tomemos la imagen de llevarse los cuadros, por lo menos para que quede el registro de algo personalmente muy doloroso. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos ¿Qué hay detrás de la nueva renuncia de Víctor Hugo a C5N?